Ellos representan a un total de 40 organizaciones juveniles y grupos culturales que experimentaron en estos últimos 8 años un proceso positivo de reinserción en la sociedad. Que antiguamente eran llamadas violentas, nosotros que en las calles tuvimos muchos enfrentamientos, inclusive hubieron muertos y todo, estamos plegando a un diálogo. Nosotros conocemos realmente la realidad de las culturas urbanas y al paralizar estamos deteniendo muchos procesos que nosotros lo venimos trabajando, como el tema de prevención de drogas. Estos 300 jóvenes que hoy se dedican a las artes visuales, plásticas y manuales hicieron público este jueves su respaldo al proceso democrático nacional. Rechazan todo intento de obstaculización de la paz social. Lo hicieron a través de un manifiesto colectivo que entregaron al gobernador del Guayas, Julio César Quiñones. Una mesa de diálogo es lo más conveniente, todo por el diálogo y nada por la fuerza, pero con esta gente se puede delegar y mucho menos aún si buscan y usan las mentiras para con sus fines. El representante provincial del Ejecutivo sostuvo que en Guayas son 110 las organizaciones de diversos sectores de la sociedad civil las que han comprometido su apoyo al orden constituido. Cada vez ratifica más el respaldo popular que tiene el proyecto político y más que nada ratifica el compromiso que tenemos con los ciudadanos. Estas agrupaciones juveniles no plegarán al paro organizado por sectores de la oposición. Ese día, el 13 de agosto, realizarán talleres manuales para expresar mediante el arte su compromiso con el país. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV.